Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, fue la encargada de socializar con los empresarios y comerciantes locales los resultados del Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que se concretaron varias acciones para salirle al paso a los delincuentes durante vísperas, fiestas de fin de año y el mes de enero. Vamos a empezar unas campañas también con las autoridades para que tengamos ciertos cuidados, ciertos tips, como hemos llamado, de conocimiento y poderlos implementar nosotros desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo, todas las actividades que común hacemos, comerciales, bancarias, en fin, tener en cuenta todo esto porque no hay que darle lugar al delincuente. El Teniente Coronel Iván Calixto Ochoa, comandante operativo del Departamento de Policía Magdalena Medio, socializó con el gremio varias estrategias de las que ellos y la ciudadanía en general puedan hacer uso para combatir a tiempo el accionar de los delincuentes. Por medio de un radio de comunicaciones de estos, que será provisto por la persona interesada para que tenga comunicación directa con el Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional y poder tener la información en tiempo real, decirle al delincuente que si nos toca capturarlo dos, tres, cinco, diez, veinte veces, las veces que sea necesario, lo vamos a recapturar. El ejército, por su parte, confirmó 360 soldados que en las próximas semanas estarán patrullando las calles del municipio en compañía de policía y agentes de tránsito. Dentro de este plan hemos concebido atacar los focos de mayor criminalidad estadística a través de este año, hurto a delitos, hurto a automotores y por sí vamos a enfocarnos en estas zonas de la ciudad en donde han habido mayores estadísticas delictivas. El gobierno local anunció que este miércoles a las 10 de la mañana en la sala de juntas se lanzará el plan integral de seguridad, el cual se extenderá hasta enero próximo.